bienvenidas chicas a las aventuras de mema bienvenidos bienvenidos al nazlock de pokémon x y ahora tendrán ataque eléctrico soy de agua sáquenme de ahí y a quién pongo no sé me van a freír y no tengo mucha carne que dar vamos a con shift y brahinsky vamos hoy son de más nivel que nosotros vamos shift y usaron refuerzo y mira cómo hacen con sus manitas ay mati yo no sé cómo va a ser para que nadie muera acá si sólo tuviéramos a darnos su por ganar y porque como es que llegó a esa conclusión estrellas del equipo ataque rápido muy bien lo aguantó bien lo aguantó bien téngale vamos luisito pégale fuerte un parto que feo bien 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 vamos bien vamos bien vamos que se termina se termina shift y dale duro dice luis juntos podemos dale shift y bien shift y bien bien duelo de ruedores dice rodney vamos luis subió de nivel o eso bien vamos a shift nivel 11 o meli también subió de nivel luis pega un buen placaje hoy creo que le pegue a la nada bueno pues ahí se termina ay bien luis hqm aguanta re bien los golpes eh vamos un poquito más un poquito más ya está ya lo tenemos ya lo tenemos se empezaban a pelear entre ellos jajaja muy bien jajaja nivel 12 luis hqm shifty nivel 12 también y meli del rebote nivel 14 ¡Melly quiere aprender Hidropulso! ¡Bien, Meli! ¡Bien, Meli! ¡Despídete de burbujas! No me gusta gruñida Elija, elija burbujas ¡Ozón! ¡Vamos! Subieron dos niveles, ¿eh? Bueno Eliminó a las gemelas No puedes ir para allá, ¿no? ¿Por acá? Sí, ¿qué es eso? Por acá no puedo ir Eso No hay nada A ver Esto No, no puedes por ahí Tendrás que dar toda la vuelta ¿Me podré subir ahí? No ¡Esa! ¡Oh, sí! ¡En patines! ¡Super poción! ¡Buenísimo! Creo que Bidop evoluciona a nivel 20 20 o más Dice México Pronto Pronto tendremos A nuestro compañerito ¿Por arriba? No ¿Quién se cruza? ¡Uy! ¿Qué es eso? ¡Furfrow! Acá no es ruta nueva, ¿no? No, no, no Ruta nueva ¿Me dejas irme? Sí Grande Gracias Gracias Es Furfrow ¡I know ustedes! Las hordas de Pokémon Son fascinantes Me dejan paspados Me dejan paspados Todas las piernas Y tanto Me puedo imaginar Dando conciertos Y mis fans llegando Con esas hordas Benigno Hay que ver Lo pesadito Que te pones A veces Con la música Y el baile Ya cállate Pues claro Igual que en los combates Pokémon Que soy incapaz De quitarle el ojo De encima Los Pokémon Como se mueven Es que hacen Que mis pies Cobren vida Y me ponga a bailar Yo mismo Con mi mecanismo ¿Qué me dices De danza espada? Me encanta Normal que luego No logre ganar Un solo combate Y hablando de eso Caca Como le gusta No tendrás por ahí Algún Pokémon Con unos movimientos Tecnos de arrasar En el baile Echemos un combate ¡Ay no! El entrenador Benny te desafía Ah no es un Popó Es el Pokémon helado Ajá Ay Coco Y tiene un Corphish Tiene un solo Pokémon Cochinos Corphish Tiene un solo Pokémon Es de nivel 12 Tiene como 8 ¿Tan difícil es Para ella capturar Pokémon? Me encantan Las patitas de Luis Son muy tiernas Ay Luis Como me encantaría Que le ganes vos Pero no sé Si vas a poder Está a la mitad De la vida A ver Un golpe ¿Cuánto le sacas Con un golpe? Ay no te va a matar De un golpe Luis ¿No es cierto que no? No quiero filmar Ni desmiento Ay agarre Luis quedó con la panza Para afuera Está con la tripa Colgando Si agarre su tripa Y vaya Al fondo A esperar Que Mati Lo lleve al médico Shifty ¿Podrá terminarlo Shifty? Ay no Es que también Está maltrecho ¿Quién más quiere ver Sus tripas? Meli No No quiero ver mis tripas No me caen bien No Vamos Meli No Donce espada No Ay Dios Aumenta mucho el daño Eso No me gusta A mí tampoco Siento un mal presentimiento No sea así No No Un lengüetazo Mírame a los ojos Y dime adiós Siempre te recordaré Como entrenador Más cruel que he tenido No No le sacó nada Ay ay Le sacó justo la mitad Una más y me mata MacGreg Puedo confiar en En ti MacGreg Llega a hacer otra danza espada Y nos morimos todos acá Se termina acá la tontería Hidropulsa Me pega otra vez Y me mata Me sacó justo la mitad Y no fue crítico Ay Dios Suena Se acabó Pokémon A ver Si muere la ranita Que nos representa Se acaba el juego Pregunta a Ranita No Magreg 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 dice no Porque estoy Estoy mimido Me sacó más de la mitad No Te mata Magreg sigue con piojos Mati no le compró Su aerosol Bueno Tenemos suerte Tenemos a alguien Para sacrificar La cara La cara de psicópata De Corfi Me aterra Corfi está a punto De hacer otro doble espada Llega a hacer otro doble espada Otra danza espada Y nos revienta ¿Eh? ¿Catsofia? ¿Catsofia? Es que no puedo atacar Llego a atacar Y en el siguiente ataque Me mata a Magreg Y es el Pokémon más fuerte Que tengo Yo creo que va a ir Grey Owl Va a ir Grey Owl Chao Listo Decidido El tema es que no haga otra danza espada Me jode la vida Agarre Te agarró Y te mató Chao Grey Owl Ok ¿Para qué? Lo saqué para morir Nada más Sí, lo saqué para morir Es que ahora ¿Qué hago? ¿Qué hago? A darle con todo Dice Grey Chao Grey ¿Qué hago? Romney ya se pasó Al equipo de Corfish ¡Vamos Corfish! A ver qué hijo de... Cochino Romney Traidor Va a ir Catsofia Vamos Catsofia Manda Catsofia Decía justo en México Vamos Catsofia Confío en tu aguante En tus defensas Ay no Pobre Catsofia Dale con el bastón Dale con el bastón Catsofia Estoy sismo Bien Va a pegar duro Va a pegar duro Bien, bien Doble espada No Agarre Creo que la libramos bien Sí Qué Mocoso Horroroso Con su remera de popó Locator Dice Eso Ay Zafamos Gracias Catsofia Gracias Casi Estuvo muy feo Esto Ahora Ni siquiera Es que tiró Un Pokémon Eléctrico Mirá si era eléctrico Nos destruía No te pongas tan contenta Mi último respiro No me pilla por sorpresa Eres benigno Yo también Quiero entusiasmo Ajá Despacito Que no leo la letra Ok ¿Sabes qué? Tengo miel No No dijo ¿Sabes qué? ¿Quién? ¿Sabes qué? No voy a decir palabrotas ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Caca No Ay Pero tengo que llegar a un No La explotación de Pokémon Cúrenos ¿Qué hago? Voy para Shanto No Tengo que volver No 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 Otra Mejecata Hazte a un lado Mejecata Déjame Ay Dios Santo Mejecata no puede creer Que como ese Corphish Tiene danza espada Nivel 12 Porque trampas Ay como abre la bocota No tiene dientes No No tiene dientes No Ay Dios Qué sufrimiento Qué sufrimiento Esto está horrible ¿Por qué? Tenemos que jugar Naslock No tengo dientes Y Mejecata No Tienes que chupar todo Ay un pollo Mejecata Voy a chuparlo Sí Bueno galleta Lo voy a chupar Un filete ¿Esto será el centro Pokémon? Ay no sé ¿Puede ser un centro de combate? No ¿Por qué tan mal? Bueno Ay por fin nos curaron Yo creo que nos merecemos Un descansito En un Poké Resort Dejar un Pokémon Dejamos a Charmander Vamos a dejar El cuerpo Aniquilado Destrozado De Charmander Al lado de De Mejecata De Mejecata Y de Darnos Su Por Y sacamos Un Pokémon ¿Nos llevamos a Darnos Su Por O nos llevamos a Mejecata? Ah hay que sacar Uno solo Cierto ¿Llevamos a Darnos? Como usted quiera Usted elige Usted es un entrenador Me da Me da Cosa Serle infiel Al pobre Al bueno de Darnos Si total ¿Cuánto más puede durar? Darnos Está en el chat Darnos Estás ahí Creo que no está Agárrenme Mejecata Ojos que no ven Bueno Agárrenme Mejecata Pero ahí está Lo va a dejar A Darnos Su Por Es el río David Sí Ojos que no ven Cualquier cosa Chat Cualquier cosa Si viene Le decimos Que se murió Es el peor Lo consolamos Diciéndole Que se murió Creo que Se pegó Es justo Cambiémoslo Y le decimos Luego que se murió Dice Rodney Yo le voy a decir Que lo dejaron Cruelmente Al lado De un cuerpo Muerto De un Charmander Ese Charmander Ya se empezó a hinchar Largo de aquí Cosa Un Pokémon eléctrico Estoy casi que por matarte Para subir de nivel Como te muevo el tracerito ¿Viste? Deja de De menearte Nunca Soy tierna Me tengo que menear De eso vivo Eso Buen golpe Ah fue un golpe Creí No me tocas No me tocas No me paralizó Ser atrevido Ese bicho Sí Soy atrevito 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 No tiene calzones Nadie tiene calzones Ni calzones No Ni calzofía No Ni Karen Tiene calzones Ponga de calzones A sus Pokémon Indecente Pero que degenerado Ni Karen usa Calzones Cosas que no usa Bien Subimos de nivel Sí Nivel 13 Orubemun Comando Orubemun Te damos la bienvenida Qué bueno tenerte por acá Bienvenida ¿Cómo andas? Tanto tiempo Luis HQM ganó Desenrollar Qué buen ataque Qué bueno Hacía mucho que no podía verlos Qué bueno Qué alegría tenerte por acá Orubemun Espero que estés bien ¿Cómo estás? ¿Cómo andas? Como queo Como queye Qué bueno Vamos a desparalizarlo A desparasitarlo A Luis Ah, le tienen que desparasitar Esa madre Siempre que lo saca Batilla está muy rasca Y rasca Y rasca Y rasca Y ese que anda corriendo De un lado No tiene nada mejor Que hacer ese chico Está haciendo ejercicio Salió a hacer ejercicio Ah Tiene que bajar la presión Hay que hacer una cosa A ver Vamos a aprovechar Para guardar Guarda, guarda Se va la luz Y vamos a hacer A ver Vamos a hacer una cosita Sí, estoy bien ¿Y vosotros cómo estás? Pregunta Orubemun Qué bueno Qué bueno que andes bien A ver Vamos a agregar MGKata Vamos a agregar Un cachito MGKata Esperen un segundo ¿Dónde era? Era por acá A ver Vamos a elegirle Un dibujito MGKata ¿Cómo era que se llamaba? Gulpin, ¿no? Sí Gulpin Ahí está Este me gusta Es igualito MGKata Mira Ok Entonces Ahora Por acá Ahí está Tenemos que cambiar A este Es este Examinar Ponemos MGKata Lo achicamos un poquito Porque está Está grandote Entonces Este texto No Este texto No Este texto Ahí está Le ponemos MGKata MG Bueno, al revés MGKata Perfecto Perfecto Umiko dice Buenas Memas ¿Cómo andan? ¿Cómo anda Umiko? ¿Cómo anda ese pajarillo? Ese pajarillo herido Uy, sí ¿Cómo está? ¿Qué tal le va? La heroína del día Umiko Junto con Aldit Arwen Que creo que no No se pasó Hoy por acá Pero Aldit Arwen Y Umiko Las heroínas del día Que estuvieron ahí Cuidando de un pajarillo Un pajarillo herido Uruemun decía Esta tarde estuve viendo El bueno de Johnny Johnson Que grande Uruemun Muchas gracias Por pasarte por el canal Espero que lo hayas disfrutado Umiko dice Está bien Bien desplumado Pero bien Bárbaro Ahora sí Tienes que darle De comer Boquita Pico Claro Tenías que darle Gusanitos Los tenías que dar Moliditos Vos Te los metes en la boca Los masticás Como la mamá Claro Y se los regurgitas En su boquita Y esa es la manera correcta Sí Hay días No sé yo Pero tengo sueño No dijo eso Pelemos Entrenador promesa Andrés Te desafía Saca Cadabra Cadabra No es un Pokémon Ya bastante poderoso Caca Ay caca 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 Tengo miedo Esta cosa capaz que me mata de un solo golpe Caca Ay no Caca 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 Ay no sé qué hacer Yo no sé si Luis va a poder aguantar un solo disparo de esta cosa Pará pará Cadsofía creo que tiene ventaja sobre él Desarrollar mate y se me rescata Vamos Cadsofía Vamos Cadsofía Confío en Cadsofía Kinético Falló el ataque Esto y sismo Le tiene que hacer mucho daño Confusión Ah Wow Casi lo mata Casi lo mata Y ahora Es que pará ¿Aguantamos otro golpe? Estamos muy justitos Cadsofía ¿Vas a poder? No va a jugar Es que 25 nos dejó O sea nos sacó menos Nos sacó 22 Tendría que poder aguantar un golpe más Recuerda que el toicismo disminuye el ataque especial del rival Ah Ahora me tiene que pegar menos Claro es verdad Sí 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 Aguantamos Aguantamos Confusión Lo aguanta Lo aguanta A menos que sea crítico ¿No? Bien Bien Cadsofía Como te quiero Cadsofía Que grande Eso Acabamos de vencer a un bicharraco El próximo entrenador El próximo entrenador tenía un Armando Tenía un Dragonite Un Dragonite ¡Sí! Su Crystal Vo много Co зачем